¿Qué es Precedex y para qué sirve? Precedex es un medicamento que está hecho con una sustancia activa llamada dexmedetomidine. Sirve para para reducir la ansiedad, como sedante y para el dolor. Generalmente se utiliza en pacientes que recibe cuidados intensivos, y necesita un ventilador mecánico que es una máquina para poder respirar. Precedex se usa para hacer el procedimiento de intubación, para sedar al paciente y ayudarlo a mantenerse relajado y cómodo mientras el ventilador y el tubo están puestos. También se usa para como anestesia para preparar al paciente para una cirugía o cualquier procedimiento médico. ¿Cuáles son las presentaciones de Precedex? Precedex se elabora por los laboratorios Pfizer, y se encuentra disponible bajo la presentación de infusión de 100mcg-ml como base en cajas de 1, 5 y 25 frascos. Caja de polietileno con 5 frascos ámpula de vidrio con 200mcg-2ml. ¿Cuál es la dosis recomendada y cómo se usa Precedex? Este medicamento sólo está indicado para pacientes en la unidad de cuidados intensivos ya que deben de estar en observación constante de un médico. La dosis dependerá de varios factores del paciente. Para adultos la dosis debe de ser individualizada y titulada según el efecto clínico deseado. La dosis inicial recomendada es una carga de 1,0mcg-ml durante 10 minutos, posteriormente administrar una dosis de mantenimiento de 0,2 a 0,7mcg-ml por hora. La velocidad de la dosis de mantenimiento debe de ser ajustada para alcanzar el efecto clínico deseado. Para administrar de forma correcta se deberá usar un dispositivo de infusión controlada. La preparación aséptica estricta debe ser siempre mantenida durante la infusión del medicamento. Para preparar la infusión se debe de retirar 2 ml del concentrado de clohidrato de dexmederomidina y agregar 48 ml de cloruro de sodio al 0,9% que en total serían 50 ml. Se debe de agitar con suavidad hasta mezclar bien. Después de preparar la infusión debe de ser usada de inmediata y desechado después de 24 horas. Los productos parentales se deberán inspeccionar para detectar si se encuentran partículas extrañas y de coloración antes de administrar. Las ampolletas están preparadas para un solo paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones y advertencias de Precedex? Precedex está contraindicada persona con hipersensibilidad o alergia a cualquier componente de la fórmula. Debe informar al médico y o enfermero si se tiene alguno de los siguientes padecimientos antes de administrar este medicamento. Enfermedad del hígado Diabetes Presión arterial alta Condición cardíaca seria Trastorno del ritmo cardíaco Presión arterial baja Deshidratación Se debe de ajustar la dosis para pacientes con insuficiencia hepática, función renal dañada y adultos mayores de 65 años. Precedex no debe mezclarse con diluyentes o productos farmacéuticos que no sean compatibles con el medicamento, que solo son los siguientes. Ringer lactato Dextrosa al 5% de agua Cloruro de sodio al 0.9% en agua Manitol al 20% Clopental sódico Getomidato Bromuro de vacuronio Bromuro de pancuronio Succinilcolina Besilato de atracurui Cloruridemibacurio Bromuro de glucopirrolato Clorhidrato de fenilefrina Sulfato de atropia Midazolam Sulfato de morfina Citrado de fentalino Sustituto del plasma Si se encuentra embarazada, sospecha o quiere tener un bebé, es importante informar al médico ya que no se conoce si este medicamento causará daño al bebé. La paciente no debe amamantar durante las siguientes 10 horas después de recibir dexmedetomidine. ¿Cuáles son los efectos secundarios que produce Precedex? Si llega a presentar síntomas como, ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta, es probable que se trate de una reacción alérgica, en este caso de dirigirse con urgencia al médico. Es importante que mencione todos sus síntomas como, agitación, síntomas de despertarse, o cualquier cambio en el nivel de conciencia, latidos cardíacos lentos, respiración débil o superficial. Tos Sensación de desvanecimiento o de que le falta aire al respirar Debilidad muscular Piel pálida o azulada Algunos efectos secundarios pueden ocurrir durante las primeras 48 horas después que el paciente deje de recibir dexmedetomidine. Informe al médico lo antes posible si se presenta alguno de los siguientes efectos. Dolor de cabeza Confusión Ansiedad Nervios o agitación Debilidad Sensación de desvanecimiento Falta aire al respirar Dolor estomacal Diarrea Estreñimiento Sudoración excesiva Pérdida de peso Visión borrosa Palpitaciones en cuello u oídos Dolor fuerte en el pecho Latidos cardíacos rápidos o irregulares Antojo inusual de sal Efectos secundarios comunes pueden incluir Respiración lenta Latidos cardíacos lentos o irregulares Anemia Boca seca Náusea Fiebre Mareo Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros ¿Dónde comprar y qué precio tiene Precedex? Lo podrás comprar en diferentes establecimientos en México tales como Farmacias especializadas, Famalisto, Smart Club, Prixt, entre otros El precio de este medicamento oscila entre los 3.000 a los 4.500 pesos mexicanos ¡Gracias!